Muchico y lo epia Machis que te lia ya la que Que, que, que Una locura bata Ratiya, polongia, peseya Hama kesa, tayila, rat, bhaja, gai, la epia Ratiya, polongia, peseya Hama kesa, tayila, rat, bhaja, gai, la epia Bola hi kai kai la epia Icos ke tabi ke kamari ya Mujh kai la epia Que tu ta'o a porre porre da rat Que bada hi la epia Mujh kai la epia Bola la, bada la epia Khoi ni hao da wai Malani bhaem ho Tobo nahi mila ta yaram ho Khoi ni hao da wai Malani bhaem ho Tobo nahi mila ta yaram ho Mujh kai la epia 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 Mujh kai la epia